El grupo británico The Pitch Mode confirmó que traerá su Global Spirit Tour a América Latina, con el cual visitará Colombia, Perú, Chile, Argentina y México. En este último país ofrecerá un concierto el 11 de marzo de 2018 en el Foro Sol. Estamos increíblemente emocionados de regresar a América Latina, comentó Dave Gahan, vocalista de la banda. Han pasado más de nueve años desde que el grupo cantó para su público latinoamericano y ahora está listo para ofrecer un show renovado y que da seguimiento a las presentaciones que ha tenido en Estados Unidos y en diversos puntos de Europa. Su gira por América Latina comenzará el 11 de marzo en la Ciudad de México, donde tocará en el Foro Sol para después continuar a través de Bogotá, Lima, Santiago y Buenos Aires antes de cerrar en Sao Paulo el 27 de marzo. ¡Notimex!